de una persona fallecida, 30 lesionados leves y más de 200 casas destruidas por el voraz incendio que se registró anoche en Viña del Mar y que arrasó 125 hectáreas de bosque. Lo captado en dron es Viña del Mar y la impronta que le dejó el fuego que la asedió durante horas. Tuvimos que salir con lo puesto, lo que sí, toda la gente ayudando. La situación en la noche lucía así. 120 kilómetros al oeste de Santiago, recursos a disposición de Chile volcados para controlar las voraces llamas alimentadas en su fuerza por potentes ráfagas de viento, poca humedad y altas temperaturas propias de la época y la inminente orden de evacuar. Perdimos todo, todo se puede decir, documento, perdimos vehículo, lo que más siento son unas perritas que se me quedaron adentro, así que están por ahí, están muertas. La presidencia vía Twitter decretó el estado de emergencia y a escala local la alerta roja. Se mantiene la cifra oficial de una persona fallecida, esa es la cifra oficial y por tanto vamos a hablar solo sobre cifras que están completamente verificadas. El incendio pasó de ser forestal a uno a escala urbana en cuestión de minutos. Comenzó en Nueva Esperanza 2000, una zona de cerros y quebradas ascendiendo a área citadina, amenazando la Quinta Vergara, sede del festival de la canción por donde muchos chilenos lograron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!